¿Qué ha significado para ti bendición? Pues ha significado un pilar en mi vida. Bendición para mí es algo que sostiene mi forma de pensar... ...respecto a las bandas, respecto a la Semana Santa. Y bendición es la que en momentos que empiezas a componer otra marcha... ...para otra banda o para tu banda y sabes que a lo mejor no va a gustar... ...o a ti mismo no te gusta... ...piensas, es como un referente en decir... ...pero esto sí gustó, con esto te sentías cómodo... ...esto eras tú, Juanma. Y me hace retroceder, al igual que muchas veces para curarnos... ...para estar ajustado emocionalmente tenemos que volver atrás... ...y visualizar un momento en el que éramos muy felices... ...como tu momento de la infancia, pasar la borriquita... ...creo que eso nos conecta, es el ancla... ...para ser felices y para salir de todo esto, definitivamente. ¡Gracias! 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 ... ...